Escobar, su esposa y sus dos hijos. El edificio estuvo en este lugar hasta el 22 de febrero del año 2019, que fue implosionado. Y allí construyen ahora un parque que le hace alusión a las víctimas del narcotráfico. Visitamos el Centro Comercial Santa Fe. Cerca de 200 de descuento. Entre los beneficios que tiene con viajar con nosotros, uno de ellos es el 15% en este restaurante, uno de los más tradicionales y emblemáticos de la ciudad. Y ya, siendo las horas de la tarde, regresamos acá al Parque del Poblado, finalizando el tour en las horas de la tarde. Les deseamos un feliz día. Vamos a observar a la derecha el Templo San José del Poblado. Donde está el templo, existió un templo en paja y en madera. Este templo se quemó y dio pie al templo que observamos en el año de 1902. Se llama San José del Poblado. El santo San José es el patrono de Medellín. La Virgen Patrona es la Virgen de la Candelaria. La Virgen Patrona de Colombia es la Virgen de Chiquinquirá. En este momento nosotros estamos transitando por la carrera 43 A, Avenida El Poblado, haciendo una ubicación geográfica. Nosotros estamos dejando el sur, nos dirigimos hacia el norte, a la derecha está el oriente y a la izquierda el occidente. Por todo el centro de la vía observamos acá a la izquierda este corredor verde que oxigena la ciudad en esta zona. En el año de 1919 y 1950, transitó el tranvía por nuestra ciudad, que venía del municipio de Envigado, del sur, ingresaba a la zona del centro de la ciudad y seguía hacia la zona norte. El tranvía de mulas, que era transitado por animales, luego pasa a ser el tranvía eléctrico, era corrido por unos cables, que en la actualidad nos encontramos con el sistema de transporte masivo, el metro. El puribus está evocando esta época del tranvía, que transitó por las calles de Medellín entre 1919 y 1950. Gran parte del recorrido que realizamos en el City Tour es por donde transitó el tranvía. Es por esto que el turibus, gran parte de las estaciones que realizamos, una de ellas, la Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, era donde transitaba y donde hacía una de las estaciones, el tranvía de la ciudad. Lo encontramos a la izquierda, en esta reserva ecológica, el parque Lineal Gabriel Garciama, que es lo que encontramos a la izquierda. En esta reserva ecológica funciona un canal de televisión, un canal local que se llama Telemedellín. El lema de este canal es Aquí te ves. Este canal local nace un 7 de dicemarios a la izquierda. Les cuento que Medellín tiene aproximadamente 27 centros comerciales. La mayoría de estos centros comerciales se ubican en esta zona de la ciudad, en la comuna 14. Medellín está dividido político-administrativo en comunas, desde la comuna 1 hasta la comuna 16. Medellín tiene 256 barrios, 16 comunas y 5 corregimientos. Los corregimientos están a las afueras de la ciudad, en la parte rural, en el campo. El corregimiento más importante que tiene Medellín es el corregimiento de Santa Elena, donde viven los silleteros. Los silleteros son los protagonistas que en la Feria de las Flores engalarran la ciudad. Ellos son los protagonistas en la fiesta más importante que se lleva a cabo en la ciudad, la Feria de las Flores, que se realiza en la primera semana del mes de agosto. Retomando el tema de la palabra comuna, permanentemente vamos a estar escuchando hablar de las comunas de Medellín. En este momento estamos ubicados en la comuna 14. Esta comuna 14 está conformada por 23 barrios. Y maneja un nivel económico alto, estrato 5 y 6, siendo el nivel económico 6 el más alto de la ciudad. Ahora vamos a observar a la derecha está la repostería Astor. La observamos a la derecha. Es la repostería más tradicional que tienen las ciudades de origen suizo. Llega a Medellín en el año de 1930. Que se puede comprar en el Astor los famosos besos de negro. Son unos más o menos cubiertos de chocolate. El jugo de mandarina es un jugo natural y es un jugo exquisito. Los currones del Astor son deliciosos. El Astor, la repostería Astor, ustedes pueden encontrarla en el centro de la ciudad, en el Pasaje Turmín, cerca del Parque de Bolívar y la Avenida La Playa, sitios tan tradicionales del centro de la ciudad. Allá está el primer Astor que llegó a la ciudad. En los aeropuertos también pueden encontrar la repostería Astor. Y hacia el sur de Medellín hay un municipio que se llama Envigado. En Envigado se encuentra el centro comercial Viva. Y allí también está la repostería Astor. Encontramos a la izquierda el centro comercial Premium Plaza. Anteriormente funcionaba en este lugar la compañía de Pintuco, Pinturas de Colombia. Ahora esta compañía de Pintuco se traslada hacia el oriente de la ciudad y donde era Pintuco queda este gran centro comercial que en el cuarto nivel tiene toda la zona de entretenimiento. Cuenta con tres canchas engramas sintéticas. Recordemos que Medellín tiene aproximadamente 27 centros comerciales y la mayoría de ellos se ubican en esta zona de la ciudad, Comuna 14. Este centro comercial fue inaugurado en el año 2007. Apreciamos este corredor verde que oxigena esta zona de la ciudad. Es por esto que vamos a apreciar la arborización con la que cuenta la ciudad. Medellín es una ciudad muy arborizada, es una ciudad muy oxigenada. Es por esto que vamos a conectarnos con el ambiente tan natural que hay en el interior de la ciudad. Vamos a identificar los matices de los verdes. Vamos a ver unos verdes más oscuros, un verde manzana, como un verde oscuro, un verde limón. Vamos a disfrutar de esta linda arborización y matices que hay en el interior de la ciudad. También vamos a aprovechar como las mariposas regresan al interior de la ciudad, las ardillas. Vamos a conectarnos con este ambiente tan natural. Primer centro comercial que existió en Colombia, inaugurado en el año de 1972. A la izquierda observamos una de las estaciones del Metro Plus. Este sistema integrado que cuenta la ciudad. Contamos con el Metro, el Metro Plus, los metrocables o telesféricos, las escaleras eléctricas, el tranvía, los buses articulados y alimentadores. La Ruta de Bicicletas, un programa de bicicletas que se llama Medellín en Cicla. Todo esto hace parte de este transporte integrado del Valle del Aburrá. Encontramos a la derecha el centro comercial San Diego, cuenta con dos torres. También adjunto a San Diego, vamos a observar a la derecha, Falabella, un almacén por departamentos de origen chileno. Encontramos a la derecha, por detrás del centro comercial San Diego y Falabella, está el corredor turístico de la avenida Las Palmas. Por esta zona a la derecha, salimos hacia el oriente antioqueño, hacia el aeropuerto internacional José María Córdoba. Vamos a observar la pequeña panorámica de la ciudad, donde está el templo católico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, construido en un estilo neogótico. Y la montaña que observamos en medio de la ciudad, ese pulmón verde que observamos allá, en medio de la ciudad, es el Cerro Nutibara. En el recorrido vamos a visitar esa montaña, vamos a subir hasta la cima, allí hay un mirador. Les contaba también que está el pueblito paisa, que es una réplica de un pueblo antioqueño. Para que ustedes observen las calles empedradas, la arquitectura colonial, este ambiente tan familiar y acogedor, que se vive en el pueblito paisa, para que disfruten de la buena gastronomía. Una pequeña panorámica de la ciudad, en ese costado a la izquierda, y ahora vamos a observar al frente del turibús, el edificio Coltequés, el edificio emblemático de la ciudad, donde está la bandera de Antioquia, y la bandera de Colombia. Cuando estemos en otro lado del circuito, vamos a observar el edificio desde otro ángulo, porque el edificio tiene una arquitectura muy particular, finaliza en aguja, en punta, en lanzadera. Coltejer es una empresa de textiles, que jalonó la economía del país en los años 50. La palabra, las carnicerías de la ciudad, estaban ubicadas en ese costado a la izquierda. Los carniceros tiraban los huesos a la calle, y se queda la calle de los huesos. Del hueso, se extrae el jabón de tierra, es un jabón muy medicinal, y muy utilizado por nuestros antepasados, para el cabello y el cuerpo. Acá en la ciudad, se maneja la cuadrícula española sencilla, calles y carreras. Un poco más adelante, vamos a ver muy marcadas, las calles y las carreras en la ciudad. A la izquierda, observamos el templo de San Antonio de Padua, es un bien de interés arquitectónico. Este templo fue construido en el año de 1902, y les cuento que es el templo más visitado, por las mujeres solteras en Medellín. En la iglesia católica, el santo San Antonio, es el santo de los novios. Las mujeres que no tienen novio, le piden un novio al santo San Antonio, y atentas las mujeres solteras. La oración a San Antonio dice así, San Antonio, vamos a hacer la oración con mucha fe. Yo la voy a hacer de espacio, para que ustedes se la prendan, y la copien en su disco duro. La oraciónito, bien bonito, San Andrés, dámelo pues. Santa Terecita, que tenga casita. San Hilario, que se gane un buen salario. San Pacho, que no me salga borracho. San Andrés, que no ponga problema. San Andrés, que me bese los pies. Y San Angulo, que tenga buen corazón. Medellín me enamora. Estación Medellín, del ferrocarril de Antioquia. Recordemos que en esta estación, está cerca, Plaza Cisneros, el Parque de la Luz, la Franja del Comercio, del centro de la ciudad, Plaza Botero. En caso de que ustedes deseen estar acá un poco más de tiempo, el próximo turismo sale de este lugar a las 11 y 35 de la mañana, o a la 1 y 45 de la tarde. Deben de estar cinco minutos antes de la hora que registra el horario. Presenta su manilla y continúa en la ruta. En este momento, estamos transitando por la calle 44 San Juan. Esta es una de las arterias que tiene la ciudad. Estamos acá en sentido occidente, perdón, oriente-occidente. Estamos sobre la calle 44 San Juan, en sentido oriente-occidente. Si transitamos unas cuatro cuadras a la derecha, llegamos a la Franja del centro de la ciudad, centro-centro de Medellín, el corazón de Medellín, la zona de Plaza Botero, el Parque Pedro Justo de Río. Cerca de esa zona también está el Pasaje Junín, el Parque de Bolívar, toda esa Franja del Comercio del centro de la ciudad. Transitando a la derecha por esta carrera, 51 Bolívar, que lo observamos a la derecha, se encuentra la zona del Club Málaga, Salón Málaga, al fondo a la derecha, que es uno de estos sitios representativos del tango de la ciudad. A la izquierda, Estación Medellín, el Ferrocarril de Antioquia, conserva su arquitectura original. La Estación Medellín está... Vamos a la izquierda, Estación Medellín, del Ferrocarril de Antioquia. También vamos a observar, a la derecha, se encuentra Plaza Cisneros, el Parque del Arquitecto, Carlos Emilio Carré, un arquitecto francés. A la derecha, la carrera 52, Carabobo, ubicada en esta zona a la derecha. En caso de que ustedes deseen estar acá en esta estación un poco más de tiempo, pueden descender. Este vehículo continúa la ruta hacia la estación Estadio. Próximo Touring Bus, 11 y 35 de la mañana, 1 y 45 de la tarde. Si hay interés, si ustedes visitan esta estación, pueden descender. Observamos acá, a la derecha, está el Parque del Arquitecto. Este vehículo continúa la ruta hacia la estación Estadio del Metro. Próxima estación, Estación Estadio. 365 torres, lo observamos a la derecha. 365 días, que le hacen alusión a la luz. Encontramos acá, a la derecha, la biblioteca. Es una palabra árabe que significa buenos pastos. Nosotros utilizamos varias palabras que tienen origen árabe, porque los árabes conquistaron a los españoles y los españoles conquistaron estas tierras. Otras palabras que utilizamos que tienen origen árabe, factura, alcohol, almohábana, destornillador, alcantarilla, ojaná, ojás. entre muchas palabras más. Encontramos a la izquierda toda esta zona administrativa de la ciudad. Vamos ahora en dirección hacia la franja centro-occidente de la ciudad. A la izquierda se encuentra la zona de parte de los pies de Spice, la sede de Empresas Públicas de Mojín, en este costado a la izquierda. Y a la derecha se encuentra este barrio que observamos a la derecha lleva el nombre de Barrio Triste. Barrio Triste lleva este nombre no por el aspecto del sector que se vio un poco deprimente y triste, sino porque había un señor francés de apellido Frito que vendía los repuestos de automotores en este sector. El mercado al centro del Paisa no deja pronunciar bien el apellido del señor francés y se decía vamos a comprarle los repuestos al señor Triste. Se queda Barrio Triste. Ahorita lo vemos con más detalles. el río Medecín acá tanto a la izquierda como a la derecha también lo observamos a la derecha. La plaza de eventos y espectáculos La Macarena donde anteriormente se realizaba la temporada taurina. Las corridas de los toros se realizaban acá en la plaza de besos y espectáculos La Macarena. Ahora esta temporada taurina fue cancelada en la ciudad no van a los foros en la ciudad allí se realizan actividades culturales conciertos y también actividades religiosas. Plaza de eventos y espectáculos La Macarena. La Macarena 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 Estamos en este momento transitando por la carrera 65, al frente del turibús podemos observar el ecoparque Cerro El Polador, otro de los siete cerros tutelares que tiene la ciudad, montañas importantes. Medellín tiene siete cerros tutelares, siete montañas importantes. La más importante es la que vamos a visitar, el Cerro Nutibara y el segundo cerro en importancia es el ecoparque Cerro El Polador, que lo observamos al frente del turibús. Tenemos guayabas, limón mandarino, árboles de mangos, estos que son de escoma rosa, que los observamos en la parte superior a la izquierda. Espero entonces que estén muy conectados con el ambiente tan natural que hay en el interior de la ciudad, esta arborización que le da este toque especial a la capital de la montaña. Observamos a la izquierda, en la parte superior, el viaducto de la línea B del sistema metro. Este es un bracito del metro que comunica a la zona del centro con la franja centro-occidente de la ciudad. Esta línea mide 5.5 kilómetros, cuenta con seis estaciones. De la última estación, que es la estación San Javier, se desprende el metro cable línea J. Es el metro cable más extenso que tiene la ciudad. Ese metro cable fue inaugurado en el año 2008. Está hacia el frente del turibú. Vamos a apreciar el corte en la montaña en un momento. Y es hacia esa zona donde está el metro cable de la línea J. Está ubicado en la comuna 13. Hay que disfrutar del tour del graffiti, de la buena música, de la improvisación, del baile, de los artistas, que cada vez se toman más esta zona de la ciudad. Encontramos a la derecha el colegio San Ignacio de Loyola, anteriormente era de los hermanos franciscanos. Ahora es de los jesuitas. Era un colegio solo masculino. Ahora es un colegio mixto. Es un colegio. Existe desde el año 1895. En la plataforma al fondo a la izquierda hay baños públicos, damas y caballeros. A la derecha, todo el complejo deportivo Atanasio Girardot. Muy cerca a nuestra estación, a la derecha, está donde los jóvenes practican el deporte, el skate, que ahora ha tenido buena acogida este deporte en la ciudad. También en este costado a la derecha, al fondo a la derecha, al complejo acuático, donde está la piscina olímpica. En el año 2003, le acondicionaron la fotografía subacuática. Encontramos a la derecha toda esta zona del complejo acuático. Encontramos a la izquierda los otros escenarios deportivos. Acá a la derecha, donde están las lámparas, en la parte superior, el estadio de fútbol Atanasio Girardot, con capacidad para 47.000 espectadores aproximadamente. Es la sede de los dos equipos de la ciudad, del Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. La reina del pop, Madonna, se presentó en Colombia el 28 y el 29 de noviembre del año 2012. Las dos presentaciones las realizó acá, en la ciudad de Medellín. Se presentó en el estadio de fútbol Atanasio Girardot. Esta artista de talla internacional abre las puertas para que otros artistas nos visiten. En el estadio de fútbol Atanasio Girardot, escenario de grandes eventos a nivel internacional. Encontramos a la derecha, se encuentra el diamante de béisbol, la unidad tenis de limón mandarino, de mango y de poma rosa. Recorriendo estos dos kilómetros de la unidad deportiva, también vamos a observar a la derecha la liga de ajedrez, la liga de tenis de mesa, ping pong, acá en este costado a la derecha. Diamante de béisbol, encontramos en esta zona a la derecha, la liga de ajedrez, la liga de tenis de mesa, también ubicada en esta zona a la derecha. Escuchen este dato tan interesante, la unidad deportiva Atanasio Girardot cuenta con 34 escenarios deportivos, en los cuales se pueden practicar 50 disciplinas. Esto la hace una de las más completas en el país y en Suramérica. Encontramos a la derecha la pista de atletismo, donde se preparó uno de los campeones mundiales de salto triple, Katarine Ibargüe. Esta joven antioqueña se preparó en este escenario deportivo que observamos a la derecha, pista de atletismo. Ahora vamos a observar los coliseos cubiertos, los coliseos de baloncesto, voleibol, lucha libre, esgrima, balonmano, combate. Los techos de los coliseos tienen una forma muy particular, tienen forma de montañas. Esta forma le hace alusión a uno de nuestros apelativos, Medellín, la capital de la montaña. El arquitecto barranquillero, centro internacional de convenciones, Plaza Mayor. Plaza Mayor está muy cercana, multipropósitos. En este lugar se realizan actividades culturales, muestras artísticas, gastronómicas, actividades caninas. Los fines de semana dictan clases de aeróbicos, conciertos. Estamos en este momento transitando por este corredor turístico de la 70, o bulevar de la 70, que tiene una amplia zona gastronómica. Al lado y lado de esta zona vamos a observar amplia zona de restaurantes, discotecas, fondas típicas, hoteles, casinos. Los casinos han tenido muy buena acogida acá en la ciudad porque nuestra cultura paisa es una cultura de juegos, es el juego, es muy aceptado en nuestra cultura. Encontramos a la derecha, se encuentra el restaurante La Margarita, que es uno de estos restaurantes típicos y emblemáticos de la ciudad, tradicionales, que resaltan los sabores de nuestra comida colombiana. A la izquierda se encuentra nuestra tienda artesanal. Acá en nuestra tienda artesanal, ustedes tienen el 10% de descuento comprando artesanías a nivel nacional. Allí en frito. La sobrevesa es una deliciosa mazamorra. La mazamorra es un maíz cocido, esto suelta un claro, se acompaña con leche y con algún dulce. Este es el plato típico de Medellín, Antioquia y de toda la región andina, la bandena paisa. Bueno, les cuento que los turistas que visitan a Medellín deben de realizar 10 actividades para quedar a paz y salvo con la ciudad. De lo contrario, deben regresar. Vamos a hacer la lista, ustedes van chequeando las actividades que ya están ok y que quedan pendientes por realizar. La primera actividad que debe realizar un turista cuando visita Medellín es montar el turibús. ¡Felicitaciones! ¡Comenzaron muy bien! Esta queda chequeada. ¡Excelente! La segunda es visitar el Cerro Notibara, donde está el pueblito Paisa. En el recorrido, vamos a visitar. Aquí tenemos altura hacia Medellín y Jardín, municipios que están ubicados en el suroeste antioqueño, tierra del café. Bueno, ahí están las 10 actividades para decir, visité la ciudad de la eterna primavera. Con nuestra compañía pueden realizar estos tours. Si ustedes están interesados, les ampliamos la información y les vendemos los tiquetes. Encontramos acá en esta zona, hasta a la derecha izquierda, se encuentra el río Medellín. Acá lo vamos a apreciar con más detalles. El río Medellín está considerado un parque lineal porque al lado y lado está arborizado. Empresas Públicas de Medellín es la empresa encargada de velar por su mantenimiento. Encontramos al fondo a la derecha, Parques del Río Medellín. En Parques del Río Medellín, donde ustedes pueden disfrutar de la decoración de Navidad, que ya está siendo inaugurado de nuestra ciudad, que lleva 55 años. 55 años, escuchen, 55 años hace que Medellín se ilumina. Y Empresas Públicas de Medellín es la empresa encargada de la decoración. 2.500 personas trabajan durante todo el año para engañar la ciudad, para esta fecha que se avecina. Encontramos a la izquierda el Templo Católico, Sagrado Corazón de Jesús, construido en el año de 1923 por el vela Agustín Gubar. Encontramos a la derecha la sede de Empresas Públicas de Medellín, edificio inteligente de Empresas Públicas de Medellín. Este edificio fue inaugurado en 1995. Está construido en cuatro materiales, aluminio, vidrio, cemento y acero. Y es en este lugar donde está el Parque de los Pies Descalzos. Será la próxima estación del City Tour Medellín Menamora. En esta estación estaremos de igual manera 10 minutos. En 10 minutos continuamos el recorrido hacia el Pueblito Paisa. Próxima estación Pueblito Paisa. Me van a acompañar en esta estación. Yo les cuento la temática y la historia del Parque de los Pies Descalzos. Y luego les doy un espacio para que ustedes tomen sus fotos. En caso de que ustedes deseen estar acá un poco más de tiempo, el próximo turibús sale de este lugar a las 12 y 15. 12 y 15 el próximo turibús. Congresos, ferias y eventos que se llevan a cabo en la ciudad, en este costado a la izquierda. En la caja de madera que observamos al fondo a la izquierda, se realizan todos estos seminarios, charlas y conferencias que se llevan a cabo en la ciudad. Recuerden estar muy atentos con las ramas de los árboles, cuidado se lastiman. Vamos a observar a la izquierda el Teatro Metropolitano, escenario artístico más importante de la ciudad. El Parque de los Pies Descalzos, desde otro ángulo a la derecha, encontramos acá el bosque de bambú, el bosque de las guaduas, el edificio inteligente de empresas públicas de Medellín, el cual está construido en cuatro materiales, es aluminio, vidrio, cemento y acero. A la izquierda, Parques del Río Medellín. La casa de la familia Madrigal, ya va tomando fuerza, forma, estilo. Miren acá a la izquierda, le hacen alusión a los personajes, a la abuela, a Bruno Madrigal. Vemos entonces que se va llenando de magia y de encanto Parques del Río Medellín, primera y segunda etapa, en este costado a la izquierda. El bosque de la niebla, que lo encontramos a la izquierda, hace parte de la segunda etapa del Parque del Río Medellín. Esta segunda etapa fue inaugurada en el año 2018. El objetivo central de Parques del Río Medellín es devolverle la vida al río y el río a sus habitantes. Vamos a tener acá a la derecha, en esta fuente cibernética, un espectáculo de luces, cosonido, color, agua. La fuente cibernética, que lo observamos a la derecha, seguramente nos contarán esta historia de la película de Encanto. En la parte superior está... En este cubo que observamos a la derecha, que está elaborado solo de aluminio, en el cubo funciona un auditorio con capacidad para 400 espectadores. El edificio inteligente de empresas públicas de Medellín, construido en cuatro materiales. Encontramos al frente del turibús, se encuentran estos murales que le hacen alusión a los grafitis para cuando fue la visita del Papa Francisco, que estuvo acá en la ciudad el 9 de septiembre del año 2017. El Papa Francisco estuvo en Colombia en la primera semana del mes de septiembre. En este costado a la izquierda, estos grafitis que observamos a la izquierda fueron elaborados para la visita, que puntualmente estuvo acá en Medellín el 9 de septiembre del año 2017. Encontramos también a la izquierda, se encuentra la puerta urbana, la puerta urbana que da la bienvenida al Parque de los Pientes Cacho. Centro Cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad, de lo que observamos al fondo a la izquierda. Vamos a observar, acá en construcción está una universidad digital. En el módulo rojo funciona el canal regional Peli Antioquia. Encontramos a la derecha toda la zona del Centro Internacional de Convenciones, Plaza Mayor, donde se realizan congresos, ferias y eventos que se llevan a cabo en la ciudad. Estamos en este momento transitando por el fuente Alfonso López Cuarejo, el cual presidente de la República Coloquiana a la izquierda. Seguimos apreciando esta amplia panorámica de la ciudad. En este costado a la izquierda, cuando salíamos del Parque del Poblado, observábamos de allá para este lado. Y ahora entonces lo podemos ver desde este otro costado, el templo desde otro ángulo, el templo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, construido en un estilo neocótico. Este templo, que también lo conocemos con el nombre del Templo de los Volados, porque se casaban todas las parejas sin permiso. Se casaban al escondido en los años 60, cuando los noviazgos no eran aprobados en familia. A la izquierda pueden observar estos lindas decoraciones de Navidad, esos volumétricos suspendidos sobre el río Medellín a la izquierda. Allá los funcionarios de empresas públicas de Medellín, armando las palmeras. Miren allá a la izquierda. Son unos alumbrados, aparte de ser unos alumbrados muy artesanales, son como unos rompecabezas que deben de ir entonces formando esta historia, todas estas figuras que nos cuentan esta serie de El Hacto. Encontramos a la derecha el Circo Medellín. El Circo Medellín tiene funciones los fines de semana. Tiene funciones los domingos a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Encontramos a la derecha coordinadora mercantil, y en la parte superior a la derecha el vehículo fundador de coordinadora mercantil. Esta empresa de víos nacionales e internacionales. Generalidades de Medellín, Medellín está a una altura sobre el nivel del mar de 1.526 metros. Temperatura promedio de la ciudad entre 18 y 28 grados centígrados. Estamos acá en ascenso hacia el Cerro Mutibara. Recuerden estar atentos con las ramas de los árboles, cuidados se lastiman. Ascendiendo al Cerro Mutibara, vamos a apreciar a la derecha 268 escalas. Las personas que son amantes al deporte, que es el lugar que vamos a visitar, es uno de los más folclóricos y pintorescos que tiene la ciudad. Les estaba contando que esta montaña lleva el nombre de Mutibara, haciéndole alusión a la tribu de indígenas. A los Mutibara, descendientes de los caribes. En la cima vamos a apreciar la escultura del cacique Mutibara. Allí está, con su esposa, la cacica Nutabe. El cacique Mutibara está sobre un puma, símbolo del poder. Su esposa tiene la mano en el vientre, símbolo de la fertilidad. Generalidades de Medellín. Medellín está a una altura sobre el nivel del mar de 1.526 metros. Temperatura promedio de la ciudad, entre 18 y 28 grados centígrados. Habitantes de Medellín, 3 millones de habitantes. El pueblito paisa fue inaugurado en el mes de marzo de 1978. Es una réplica de un pueblo antioqueño, allí se encuentra el templo. Es una réplica de Nuestra Señora de la Candelaria. Recordemos que la Virgen de la Candelaria es la patrona de Medellín. También en este lugar, ustedes pueden visitar el Mirador. En el Mirador hay un museo de ciudad. Tiene una amplia zona gastronómica, para que aprovechen al máximo el tiempo. Si desean tomarse en un delicioso granizado de café.